Vamos a ver dónde están los nicaragüenses. No, no se ven, no se ven. Vamos a ver. Queremos enviarle un mensaje a nuestro pueblo de ánimo. Queremos decirle que los nicaragüenses en España no lo hemos dejado solos. Con un grito, vamos a ver, un grito para nuestro pueblo nicaragüense. ¡Más fuerte! ¡Un fuerte aplauso a ese pueblo digno de Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Hoy nos reunimos nuevamente en esta plaza para enviar un mensaje a Nicaragua. Y lo realizamos el 10 de junio. Y hoy nuevamente queremos decirle a este bello pueblo y queremos con el pulmón lleno, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra entraña, decirle a los sequedas, decirle al dictador y al achayo que se rinda su madre, que se rinda su madre, porque en España no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie. Y eso, así se llama nuestra concentración. En España no nos rendimos. Hoy vamos a hacer mención a un movimiento que desde el 2013 está luchando por nuestra tierra, por nuestra soberanía y por la libertad de Nicaragua. ¿Cuál es ese movimiento? ¡El movimiento campesino! ¡Un fuerte aplauso al movimiento campesino! ¡Nosotros nos sentimos orgullosos de los campesinos! ¿Por qué? Porque los campesinos son gente sencilla, gente humilde, gente de principios ideales, que lucha por nuestra libertad y lucha por nuestra soberanía. Y es por eso que hoy nos sentimos orgullosos del movimiento campesino. ¡Un fuerte aplauso al movimiento campesino! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Queremos transmitir nuestra solidaridad con el grupo campesino nicaragüense. Y queremos pedir justicia y libertad. Porque uno de los movimientos que más ha sido asediado, perseguido y encarcelado es el grupo campesino. donde toda su junta de gobierno ha sido encarcelada. Y hoy quiero pedirle que junto a los nicaragüenses en España y junto a todos los nicaragüenses del mundo, pidamos libertad por Medardo Mairena y Pedro Mena que fueron secuestrados el 13 de julio. ¡Libertad para Medardo y Pedro! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para Víctor Manuel Díaz secuestrado el 14 de agosto! ¡Libertad! ¡Libertad para Ronald Iván Enrique secuestrado el 27 de septiembre! ¡Libertad! ¡Libertad para Mario Lennar Fonseca secuestrado el 14 de noviembre! ¡Libertad! ¡Libertad para Freddy Alberto Nava secuestrado el 17 de noviembre! ¡Libertad! Queremos pedir también libertad por Kenia Gutiérrez secuestrada el 25 de agosto. ¡Libertad! Kenia no pertenecía al grupo campesino pero fue la primer mujer encarcelada en el departamento de Chinandega. Así que pedimos libertad por ella porque también ha luchado por nuestra libertad. Y hermanos nicaragüenses ustedes tienen un compromiso con Nicaragua. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro pueblo. Toda la Unión Europea los nicaragüenses que están en la Unión Europea los que estén en Estados Unidos los que estén en Costa Rica todo nicaragüense que esté fuera de nuestra patria sea el continente que sea tiene un compromiso con Nicaragua porque también nosotros debemos luchar por la libertad de nuestro pueblo. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Nosotros hoy queremos decirle a todos nuestros presos políticos porque el grupo campesino no es solo los dirigentes el grupo campesino es todo aquel que ha estado en los tranques en todo el país y que hay nombres que no se conocen los campesinos son las personas obreras y sencillas que no salen en las redes sociales hoy queremos hacer mención a unos cuantos de ellos que ya lo hemos mencionado Medardo Pedro Víctor Ronald Leonard Freddy Kenia Edwin Carcache Irlanda Miguel y Lucía y todo nuestro preso político queremos decirle esto y quiero decírselo en nombre de todos los nicaragüenses en Sevilla y de todos los nicaragüenses en España El gobierno ha quitado su libertad porque el gobierno está en su poder y en sus manos por medio del sistema corrupto de justicia que tiene el gobierno ha podido ser capaz de quitarle su libertad pero presos políticos nunca permitan que aprecen su espíritu libre nunca permitan que aprecen el amor que sienten por Nicaragua porque ustedes no están presos ustedes están presos están libres en cada nicaragüense que lucha en la calle que lucha en las redes sociales que lucha en el extranjero Ustedes serán hijos dignos de nuestra historia ¡Vivan nuestros presos políticos! ¡Vivan! ¡Vivan nuestros presos políticos! ¡Vivan! Y para terminar hermanos nicaragüenses con toda seguridad sin temor a equivocarme vamos a volver a vernos en esta plaza y muy pronto y nos vamos a ver para celebrar la derrocadura del dictador y del achayo ¡Este año 2019! ¡Se van! ¡Porque se van! ¡Se van! ¡Porque se van! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Y nos despedimos con una oración que siempre la hago para terminar Señor dale una luz a la gente que busca su libertad contra el cielo y contra humano dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Gracias!